Este fin de semana se estrena la cinta de acción Triple X de Return of Sander Cage, también el thriller Split y el biopic The Founder. Comencemos con Triple X. Saben que después de no haber estado en la secuela, Vin Diesel regresa para la tercera entrega de esta franquicia de acción y deportes extremos. Ahora Sander Cage regresa en una nueva misión encubierta luego de que lo daban por muerto y lo hace con la ayuda de nuevos personajes interpretados por Nicky Jam, Nina Dobrev y la Miss Colombia Ariadna Gutiérrez como su interés amoroso. Además tenemos Split. Este es el nuevo thriller de M. Night Shyamalan, el director del Sexto Sentido y The Signs, en el que tres chicas son secuestradas por un hombre con 24 personalidades diferentes y que es interpretado magistralmente por James McAvoy. Terminamos con The Founder. Es un drama biográfico sobre Ray Kroc, quien convirtió a McDonald's en el líder de comida rápida en el mundo. Michael Keaton lidera el elenco de esta cinta que ha recibido críticas bastante positivas. Para conocer más de estos estrenos visita fandangocine.com ¿Qué te pareció esa nota? Si te suscribes a nuestro canal podrás disfrutar de otras entrevistas exclusivas, adelantos de los estrenos más esperados y reportajes especiales sobre el mundo del cine. ¿Eres fan del séptimo arte? Pues manténtete al día con tu pasión y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!